A++ dentro de cada nivel, que es algo complicado cuando tomas en cuenta que son 7 gemas, si no me equivoco, por nivel. Aquí necesitan nada más sacar 3 gemas en cada nivel para poder salir y activar la salida de ese nivel. Esa es una de las razones por las que Battle Black va a ser un juego muy controversial de ver. Como pueden ver, ahí se estaban peleando cerca de la puerta y eso prácticamente lo pueden hacer todo el run si no tienen cuidado. Es como un poco la esencia de un Battle Toads como antes cuando lo jugabas con tus amigos. Exacto, el hecho de que puede haber dificultades si te empiezas a pelear con tu compañero, siempre están ahí. Un juego bastante bueno, Battle Block. Me gustaría saber si la gente de este chat tan bonito en español ha jugado Battle Block y que también le ha ido en Star Runs. Es un juego bastante difícil. A mí me ha ido muy mal. He jugado muchísimo, muchísimo versus con mis amigos porque es un juego muy divertido. Pero sí, en el chat ahí los vamos a estar esperando porque es un juego muy bueno. Tiene música peculiar, me atrevo a decir, porque es bastante interesante como completaron sobre todo la música de los escenarios bonus o de los escenarios secretos. Tiene efectos de sonido bastante interesantes. Es un juego definitivamente recomendable. Y con esto empezamos el run de Battle Block Theater en el bloque de Indie Games con Mega Victor y PJ. Estupendo, vamos bien. Podemos ver en este momento que tienen una destreza bastante bien igualada. Supongo que han ensayado lo suficiente como para empezar a tener una mecánica sobre este juego. pese a su RNG que yo podría decir que hay aquí bastantito en este momento. Sí, sobre todo cuando vas y te acercas a la configuración de movimientos o a la forma en la que la inteligencia artificial se mueve. Ahí veíamos un poco de lo que veremos dentro de este juego que es el trabajo en equipo, el poder aventar a tu compañero, el arma que veíamos ahí, la bomba de plaga, para poder saltar sobre ella y llegar así de rápido al final del escenario. Tienen que juntar, recuerden, tres gemas por escenario para poder salir y encontrar, para poder activar la salida, perdón, y salir en conjunto. Aquí siento que un gran, por así decirlo, una gran dificultad que van a tener va a ser el momento de los bloques que se detonan solos, puesto que no les va a dar oportunidad de pasar al tiempo y a la necesidad de tener a otro compañero. Puede quitarles unos par de segundos, un minutillo tal vez, pero en estos primeros escenarios no es el caso. Me gustaría verlo más adelante a ver qué tal. Vamos, probablemente lo veremos en el siguiente video, la calificación que toman por acabarlo solamente con tres gemas, pero una de las características importantes que hay que tomar en cuenta en este run de Insane es que no hay checkpoints dentro del juego o dentro de los mapas. Entonces probablemente alguien llegue, porque cuando alguien muere eso pasa, se reinicia el nivel y pierden todo el avance que llevan. Probablemente cuando alguien llegue a la meta va a llegar solo y el otro va a morir porque puedes explotarte en este juego y esos son los gatos héroes de los que tanto hablan porque tienden a cabrar algunos runes. La mash boots bastante bien. Perdón. Podemos ver ahí cómo utilizó la bomba para poder acelerarse y poder subir al nivel superior. Eso es lo que me estabas diciendo con la utilización de las armas, ¿no? Exactamente. Esa bomba, cuando la tiras contra la pared, se la puedes también aventar a alguien para que salga volando. Si se la avientas a alguien, de hecho, sale volando completamente vertical. Entonces es una herramienta muy útil en 100%. Aquí no lo vamos a ver tanto porque necesita solamente llegar uno para que se considere el nivel acabado. Pero igual tienen esa herramienta disponible. Ahí vemos una de las cosas bonitas de este juego, que son tantas cabezas que puedes intercambiar. Estupendo, estupendo. Creo que van a un buen ritmo. Nada más han tenido ahí un pequeño fallo. Pero bastante bien, bastante sensual y sobre todo bastante suculento. Me gustaría ver un poco más de participación del segundo jugador. Siento que, aunque esté solo de apoyo, necesita un poco más de velocidad para obtener esas gemas. Sí, ese es uno de los problemas de este run, que la sinergia entre los jugadores o entre el primer y el segundo jugador no es tan grande como en el 100%, pero básicamente se van a dividir a los trucos difíciles de movilidad o a llegar rápido por esas gemas. Lo va a hacer el que está como anfitrión de la partida y el cliente va a ir por la gema más fácil de acceder, que no se arriesga mucho. Pero igual necesitas mantenerte como un jugador de apoyo al no morirte para que no se pierda todo el nivel. Pero sí, estás completamente en la ciudad. Ahí vemos un boost bastante bueno, saltando después de la pared y después de la lava. En este momento podemos ver una pantalla completa de todo el mapa. ¿No producirá algún tipo de dificultad el hecho de que se amplíe la pantalla, reduciendo un poco más el campo de visibilidad de la plataforma? Depende. La verdad es que como lo están jugando en computadora no hay tanto problema por cuestiones de lag o cosas así. Pero muchas veces se ocupa. Hay un nivel en el run de 100%. Está en el mundo 6, si no me equivoco. Que precisamente hacen eso. Uno se queda casi casi al spawn, al inicio, y otro va a conseguir todas las gemas porque tienen el boomerang. Y de esta forma permiten ver como unos misiles escondidos que hay dentro de la pantalla, así alargando todo el campo de visión. Pero depende qué tanto lo ocupen. Sí podría ser un problema, pero ahí podemos ver que lo tienen completamente bien dominado. Estupendo. Creo que ya va a terminar la primera escena bastante rápido porque ya vamos a apenas 5 minutos de run. Sí. Y es un escenario bastante bueno. Aquí podemos ver cómo utilizan la rana para poder saltar a la siguiente plataforma sin necesidad de esperar a su compañero o que las nubes aparezcan de nuevo. Bastante bien, bastante bien. Yo no sabía que podíamos utilizar eso a nuestro favor. Por lo menos no para este tipo de cosas. Sí, es una norma bastante controversial por la forma en la que funciona. Hay unos patos después dentro del run que no pueden salir dentro de la zona delimitada de que eso es un pato. Entonces ocupan las ranas para sacarlo y poder llegar a lugares más difíciles. Pero esto era lo que les comentábamos. Al principio de cada mundo puede salir de esos dos niveles y me parece que si están haciendo el run de skips, veremos si continúan esto, esta escena. No creo que sea este run el de los skips porque sería mucho más corto. Ahí podemos ver un pequeño fallo que hubo, pero bastante bien recuperado. Hay que ver si no se muere ninguno de ellos. Esperemos que nuestras plataformas de nube pueden ser algo engañosas si no tienes cuidado, pero al ser un run ya tan practicado, esa es una de las cosas que puedes hacer. El hielo te permite llegar mucho más rápido y ahí tenían que pasar los dos volando. Como solamente logra pasar uno, tiene que llegar él solo hacia la final. Pero ese campo de hielo, cuando haces un omega boost, cuando le avientas una bola de energía en la espalda de alguien y está parado ahí, sales volando tan rápido que en algunos niveles puedes atravesar bloques. Y esa es una forma que se hacen algunos skips dentro del juego. Bien, perfecto. Ahí tenemos ya la escena terminada. Se cayó alguien ahí. Y tiene que regresar los dos jugadores, pero ya. No están pasando con mayor problema. Bien, ya vamos a empezar con la escena final de este primer acto. Un poco troll, es un poco troll, la verdad. Pero ya en siete minutos, creo que lo van a lograr en menos de dos. Depende, en verdad. Hay ciertas cosas con los gatos que pueden pasar, que te pueden retrasar un nivel. Sobre todo siento el Insane. Algo que hay que recalcar es que están ahorita jugando junto con los creadores del juego en una llamada en Skype, en el evento en vivo. Y esto lo vimos en la partida, bueno, en el run pasado, en el evento pasado, perdón. Porque los creadores del juego son bastante divertidos, pero también se la pasan molestando a los jugadores. Entonces, es una capa más de dificultad que añadirle a esto. Pues por el momento van bastante bien. Me está gustando cómo está desempeñando esta run. Estoy seguro que si siguen así, van a lograr, aunque no sea un world record, un bastante reducido tiempo. Van logrando empujar más. Este es un escenario secreto, por eso tienen checkpoints para un nivel seguro, perdón. Pero igual tienen que jugar en contra el tiempo, porque tienen solamente dos minutos para acabar este nivel. Estupendo, ahí está. Bastante bien, bastante bien. Bastante seguido, sin mayor problema, pero tienen que seguir con este segundo nivel. Pero igual, los dos jugadores, ahora sí, prácticamente jugando carreritas. Lo que puedo notar en ellos es que están disfrutándolo. Simplemente les está interesando muy poco la run. Están disfrutando más el momento. Y eso está bien. Sí, es bastante respetable, sobre todo porque una de las cosas que prácticamente se requieren para hacer un speedrun de un juego es disfrutar el juego porque lo vas a jugar 10.000 veces seguidas y después de las 10.000 tienes que jugar la otra 10 igual. Entonces, los jugadores están jugando bastante, bastante bien y están divirtiéndose bastante con toda la gente. Hay bastante gente en el lugar. Entonces, tampoco está fácil si no estás acostumbrado a eso. Así es. Y aquí empezamos a ver un poquito ya los lásers, esos cañones, que también llegan a ser bastante troll en la run. Pero parece que lo están ignorando. Parece que se están pasando de largo, bastante bien, bastante rápido. Espero que este acto 2 no les cause mayor problema. Se supone que a partir del acto 3 es cuando empiezan a estar los problemas. Ahorita se lo van a pasar bastante sencillo. Así es. Ya empiezan este acto sin ningún problema. Pero vaya, aquí vemos la primera inclusión de la bomba de plaga que la tira ese gato. Después se consigue, sigue así como un arma como tal y están ocupándola para llegar a lugares más lejos. Y de nuevo, se queda uno esperando a que el otro acabe el nivel y haga prácticamente todo el trabajo cerca del spawn para poder acabar el juego. El nivel, perdón. Estupendo. También podemos ver que ya empiezan a estar los equipos para moverte, que en este caso son los ventiladores. Bastante lentos, bastante lentos, pero creo que sigue sin importar. No sé qué tan complicado sea al momento de que lleguen con los cohetes. Porque no tienen esos, este, un movimiento específico, por así decirlo. Básicamente tienes que aprender a manipularlos porque hay unos cohetes que te siguen, hay unos cohetes que son prácticamente lanzados nada más con una trayectoria. Pero debes de aprender a manipularlos de una buena manera para que no tengas mayor problema con ellos. Bien, estoy viendo que en este, el hashtag está un poquito lento realmente, nada más hay puras cosas sobre mi suculencia. Muchas gracias para todos ustedes los que están compartiendo esto en Twitter con el hashtag AGDQ Español. Recuerden que pueden ahí seguirnos también en el Speedrun Español. Y sobre todo estar atentos a todo lo que produce esta bonita gente que nos está siguiendo. Mientras, en el chat de Twitch están preguntando que si el juego está en PlayStation 4. No lo están jugando en computadora, pero también está en Xbox 360 para los que quieran. Es un juego bastante recomendable y se lo van a pasar bastante bien. Sobre todo tiene una historia bastante divertida para los que quieran acercarse de esa manera al juego. Porque tiene muchísimos, muchísimos chistes que encontrar. Y también estamos viendo por ahí en el chat. Estoy leyendo más, entonces lo que nos quieran hacer saber por acá, por favor, en el chat de Speedrun Español. Ahí vamos a estar leyendo. Bien, ahí está. Otro más completado. Bastante bien. Estoy viendo claramente que los chistes están ahí. Ahí están todas las bromas. Y sobre todo, la bonita convivencia que pueden tener estos runners. Aparece nada sincronizado ese nivel con los cubos de lava. Tienen una muy buena coordinación los jugadores al grado que se mueven prácticamente al mismo tiempo. Los picos, es muy importante recalcar esto. Hay algunos picos que, bueno, casi todos los picos de hecho tienen una zona muy pequeña donde no te afectan, donde no mueres. Pero es muy difícil de calcular. Generalmente lo va a hacer el host. Pero de verdad es una zona muy pequeña. Y en algunos runs, en algunas categorías, se ocupa este espacio para poder llegar a otros lugares y conseguir las demás gemas y el estambre. Nos están preguntando en el Twitter, ¿cuál es el tiempo récord, el world record de esta run? Está cerca del 1.43 por unos jugadores de Europa. Y el tiempo de Mecha Victory y PJ están en 1.46, si no me equivoco. Esto lo saqué de la página de speedruns.com, entonces no debería haber problema. Eso fue un glitch que acaban de hacer. El ocupar el ventilador para meter dos bloques dentro de la pared y poder subir de una forma más rápida. Haciendo así su propia escalera dentro de este juego. Pero como pueden ver, el otro jugador está dentro de un bloque también. Qué hermoso, qué hermoso es ver estos glitches. Sí, están literal modificando el juego como ellos quieren. Este no sale de la escalera, perdón. Pero así consiguen llegar más rápido a esa salida, literal cavando. Parece que están jugando Minecraft, básicamente. Bad glitch, estuvo hermoso, estuvo hermoso la verdad. Bueno, podemos incluir este glitch como uno de los más utilizados, lógicamente. Pero a mí me encanta, a mí me encanta. Porque simplemente rompen el juego y es, pásate directamente al final. Sí, y los vamos a ver más adelante. Probablemente hay un mundo donde empiezan a aparecer robots. Los robots no pueden ser destruidos de ninguna forma. Hasta que encontraron que les puedes empujar un bloque, así un bloque de batería, que son los que se pueden mover. Y literal, el espacio del robot y el espacio del bloque ocupan el mismo lugar. Y el robot queda completamente inútil y no se va a mover y no te puede hacer daño porque es un bloque. Y los vamos a ver más adelante. Pero de nuevo, dividiéndose, tomando las gemas y acabando bastante rápido. Estupendo. Simplemente estupleno. Ya empiezan a haber Creepers y Steeps aquí en el chat. Bastante bonito. Y los que tenemos de fondo, si no me equivoco, son otros runners de Battle Block Theater. Pero los creadores del juego, porque me estaban preguntando ahorita por el chat de Twitch que dónde estaban los demás, los creadores del juego. Ellos están en una llamada en Skype, igual que el año pasado. E inclusive lograron hacer que donaran los creadores del juego. Que uno de los creadores del juego, además de trabajar en él, creó como algunas canciones y efectos de sonido. Todas las trompetillas que escuchan dentro del juego como efectos de sonido, es literal una persona haciéndolas. Y la forma en la que estuvo el año pasado, además de donar y apoyar con una llamada en Skype, también lo hicieron decir algunas cosas como el comentador del juego. Que el comentador del juego es otro personaje por completo. Bastante divertido. Bien, tenemos una velocidad bastante constante. Llevamos solo 16 minutos de esta run. Eso me deja muchas expectativas sobre lo que va a haber al final. Por el hecho de llevar una hora, simplemente una hora con 50 minutos, para 16 minutos que llevamos con dos actos. No sé. Me confunde un poco el hecho de que lleven tan poco tiempo y dure tanto. Es porque al final, una por el insane mode, porque se vuelve un poco difícil ya ciertas partes del juego y tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero son ocho actos y como es en I.P. no están haciendo niveles secretos. Pero hay unos niveles que ya se empiezan a volver un poco más complicados. Es porque básicamente mientras vas avanzando en el juego, los niveles empiezan a ser más largos. Entonces deben de tener también cuidado con eso. Es un malo término, gastado. Gastado. Investado. Investado. Ahí podemos escuchar un poco la voz del fondo. Y que es precisamente la voz de uno de los desarrolladores del juego que presta la voz para ser el narrador o el presentador de World Block Theory, que se pone bastante divertido y se encarga de molestar a los jugadores mientras van atravesando los niveles. Aquí tenemos en el Twitter a Daniel Bautista que pone, un juego sin glitch no es un juego y así es. Así es. Es como una regla primordial para los videojuegos. De nuevo, estos niveles como bonus o extra al final de cada acto tienen que acabarlos, pero con una condición de tiempo. Pero pues vaya, básicamente cuando empiezas a practicar un juego en speedrun ya no se vuelve un problema ese tiempo porque es lo que estás buscando hacer de todas formas. Lo tiene bastante dominado, lo podemos ver en este momento. Estaban preguntando que de dónde soy, no les puedo contestar en el chat porque no he iniciado sesión, pero también soy de México para todos los que nos están acompañando. Que si va a haber Bloodborne, si va a haber Bloodborne, pero el último día. Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando también en el chat con la información que no podemos otorgarle nosotros o porque no los leemos o porque estamos muy enfocados comentando. Pero muchas gracias a todos por apoyarnos y por vernos en este juego. Es un juego bastante largo, pero bastante divertido. Así es, vamos a ver por aquí muchas cosas bastante divertidas. Y como acaba de decirlo, pues somos de México los dos. Este, el poder taco está dominando el mundo en este momento. Aquí no hay paella y ni asadito ni nada, por decirlo. Puro taco. Pero hay arroz rojo bien rico. Bastante bueno. Y ahí tenemos un acto más completado. Bastante bien. De verdad quiero que veamos un nivel secreto para que escuchemos la canción. Pero de verdad no creo para hacer una run de Any Present. Porque tiene una canción bastante peculiar por ser hecha completamente por el anunciador del juego. ¿Esto es importante? Estar a la RNG. Sí, ¿viste? Ahí está. Bien, ahí tenemos una forma de empezar bastante peculiar este acto. Me sorprende mucho. Pero de todos modos creo que la velocidad ahí está en este momento. Sí, sobre todo es un juego bastante activo. En verdad no hay muchos tiempos muertos dentro del run, salvo cuando llegan a algunos niveles que se vuelven prácticamente mecánicos. Pero son muy pocos y prácticamente son de los primeros. Después de ahí, mientras más te vas acercando al final del juego, más difícil se empieza a poner. Está preguntando José San Martín en Twitter, ¿los desarrolladores de BattleBlock Theater también son los mismos de CastleCrasher? Así es, son los mismos. Otro juego bastante, bastante bueno que hizo boom en las páginas de animaciones y comunidades por internet hace muchísimo tiempo. Que bastante, bastante divertido. Me parece que incluso hay una especie de personaje extra, ¿no? Si compras el BattleBlock en Steam, cuando abres CastleCrasher te viene ese personaje de Hattie. Ah, no estaba enterado de eso, pero sí está que padre. Me gusta mucho que los desarrolladores hagan ese tipo de cosas como shows favoritos de esta época. Que hayan metido a Plague Knight es impresionante. Bien, perfecto. Tenemos otra cosa. We Oscar dice, yo descubrí un glitch en Three Force Heroes. Sí, bastantes glitches. En todos los juegos hay glitches, es la verdad. Muchos diseñadores intentan retener esos glitches, pero siempre se va a encontrar un error. Siempre va a haber un error, es normal al trabajar con estas cosas y con la velocidad en la que llegan a trabajar. Sí, es prácticamente... Y algunos no llegan a ser glitches, solamente son alteraciones del juego, por así decirlo, o manipulación de elementos del juego distintos. Pero vaya, los glitches son parte del juego, pero tienen que ser bastante divertidos. Entonces, el incentivo que hicieron en el rom pasado, en el video que he pasado, de los glitches de Ocarina of Time, era bastante impresionante lo que podían hacer. Aquí, en este momento, estamos viendo dos pequeños fallos, ya van dos veces que mueren. Un poquito imperdonable, por así decirlo, porque han muerto de una manera demasiado sencilla, por así decirlo. ¿Es que no hubo un movimiento complicado como para morir? Sí, básicamente lo que está pasando ahí, lo estamos viendo con el que trae la cabeza cuadrada, es que hay bastantes problemas en la conexión y es el chiste o el problema más grande de traer o de jugar un juego que el cooperativo en host. Y ese tipo de cosas pasan con el código, a veces si simplemente tienes que lidiar con ellas como runner y eso eres. Simplemente un GG en este momento. Bueno, creo que ya pueden seguir. Ok, ahí hay un fallo, ahí hay un fallo muy grande. Conexión de internet mala. Ok, así ya podemos saber quién es quién. Mecha Richter es el de cabeza triangular, que está por el signo de interrogación ahorita. Y PJ es el que trae el sombrero y la barba de cabeza cuadrada, así es como se diferencian casi siempre. Pero el anfitrión de la partida es Mecha Richter y PJ es el cliente, entonces él es el que está teniendo problemas de conexión. Es parte de la belleza de los juegos y cuando los intenta romper. En el Twitter nos está preguntando... Ay, no puedo pronunciar tu nombre. Error. Y creo que así se pronunciaría. Ustedes sí pueden decirme alguno de los runners famosos mexicanos. Le pregunté hace rato a los compradores españoles, pero no sabían. Pues The Mexican Runner es el que yo recuerdo en este momento, simplemente el nombre, es lógico. Un compita veracruzano, por así decirlo. Pero no sé si haya más de México, tal cual. Me parece que sí, hay una persona más de México. Sí. The Mexican Runner es obviamente el más famoso de Nismania, que es acabar todos los juegos de NES. Lo igual de Mexican Runner o TMR, que luego también se pone a tocar la flauta con un amigo suyo y tocar canciones de Nintendo. Canciones simplemente guitarra y flauta dulce. Más streamers mexicanos. Cibrello está empezando a espidronear Dark Souls 2, si no me equivoco. Y estoy seguro que hay más, solamente que no recuerdo sus nombres. Tú espidroneas, ¿verdad, Rosalind? Creo que ya nos habías comentado eso al principio. Le doy un poco, pero la verdad soy pésimo. Arcania, no sé si sea mexicano, la verdad en este momento no me acuerdo. Pero también hace speedruns muy buenos. Y él fue el que me dio unos tips para Super Mario Land. Ah, muy bien. Super Mario Land es muy bueno, es un muy buen juego. Están preguntando que si The Mexican Runner sí fue a EGDQ y está allá. De hecho, había un incentivo para que cantara una canción en Kingdom Hearts 1.5 en español. Creo que no llegaron a ese incentivo, pero sí. Sí está por allá y no recuerdo qué va a estar corriendo. Lo vi hace poco. Probablemente Battle Toads, que es a lo que él se dedica. Estupendo. Tenemos más cosas en el Twitter. Oscar nos pregunta, ¿qué piensan sobre la speedrun y las ventajas de jugadores? No sé muy bien a qué te estás refiriendo con las ventajas de jugadores. Y sobre la speedrun, no sé si puede ser un poquito más claro en tu siguiente pregunta, Oscar. Me imagino que sobre ventajas de jugadores, me imagino a poder manipular el juego o cosas así. A mí me gusta mucho, sobre todo porque hay un compañero con un amigo que también nos gusta mucho ver speedruns. Que es otra forma de ver el juego. O sea, estás acostumbrado a jugarlo. Pasaste Super Mario Bros. 3 cuando estabas chiquito, pero nunca te aprendiste los... O nunca te enteraste de que había glitches, nunca te enteraste de que había skips. Y nunca te enteraste de que podías manipular el juego de esa manera, por ejemplo. Entonces, es como darle una segunda vida a juegos que de por sí te gustan mucho. Supongo que realmente hay de todo en este tipo de juegos. Hay gente que le gusta completarlos nada más al 100. Hay gente que nada más le gusta pasarlo. Hay gente que le gusta pasarlo rápido o tener todos los logros. Supongo que tiene su grado de diversión, el speedrun, en el hecho de encontrar aquellos caminos lo suficientemente rápidos como para pasarlos. Sí, y también definitivamente es otra de las razones. Y tienes todo el sentido en eso. Tienes toda la razón en eso porque hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, jugar solamente por la historia. O sacarlo o acabarlo de alguna manera en específica. O sea, como, por ejemplo, he escuchado gente de StarCraft que le gusta acabarlo en la forma más difícil solamente con Marines o cosas así. Entonces, es la forma de que te gusta jugar y cambiar la forma en la que te acercas a este tipo de juegos. Sobre todo también en speedruns hay jugadores bastante diferentes. Hay jugadores que le gustan mucho los juegos difíciles como Battletoads. Hay jugadores que le gustan los speedruns de Final Fantasy que duran 12 horas. Hay de todo para todos y eso es lo bonito. Si te gustan los speedruns o si te gustan los esports o si te gustan los RPGs, hay para todos. Y eso está bien, bien padre. Estupendo. Tenemos a Javier. La verdad, sí. Aquí tenemos a otra persona. Javier Trejo nos está diciendo, el Gran Jerry creo que también estará aquí y es de México. No conozco al Gran Jerry, pero si tú nos lo estás diciendo, pues no te voy a decir que no. Si es otro runner, una disculpa enorme por no conocerlo, pero le deseamos obviamente la mejor de las suertes porque tienen un trabajo bastante importante de completar que es acabar ese run, lograrlo en el tiempo récord y todo para esta causa que estamos todos unidos ahora. Así es, y llegamos a nuestra primera media hora. Bastante rápido, ya vamos para casi el final del tercer acto. Sí. Tercer acto son ocho mundos en total. Bueno, ocho actos. Necesitan, ahí van a terminar este nivel bastante rápido, saliendo por el menú. Esa es la canción del menú, la canción de bonus. Esa es la única cosa que no es bastante buena, porque tienen que salir. Una pregunta que me acaba de llegar al hashtag AGDQ Español es, ¿cuál es para ustedes el mejor juego de toda la historia? Es muy difícil esa pregunta, así que te voy a dejar que todo empiece, Roswin. Pues yo creo que el mejor juego de la historia sin duda es Tetris. No me gusta mucho Tetris porque soy un manco para eso de reaccionar rápido, pero no cabe duda de que es el mejor juego de la historia, puesto que se ha actualizado y se han sacado tantas versiones que no me cabe en la mente como cuántas puede haber, cuántas versiones de Tetris puede haber. Hay gratuitos, hay de coleccionista, hay de todo. Tetris está simplemente tatuado en el corazón gamer. Sí, eso es cierto. Hay argumentos sobre diseño de juegos bastante importantes de por qué Tetris es uno de los mejores juegos. Porque prácticamente, en teoría, nunca acaba. Después ya ves que sí hay varias formas en las que pueda acabar Tetris. O que puedes llegar como a una meta, por así decirlo. Pero a nivel diseño de juegos es un juego bastante bueno por el hecho de que te hace jugar muchísimo tiempo. Si me preguntan a mí cuál es mi juego favorito, mi mejor juego de la historia, Street Fighter. Street Fighter 2 es... Ah, es buenísimo. Street Fighter 2 es buenísimo. Lo mejor para mí. Es lo mejor. Ahí podemos ver cómo empiezan a comentar la gente cuál es su juego favorito y cuál creen que es el mejor. Por ahí veo uno o dos Minecraft, por así, un portal. Yo veo un Farmville. Un Undertale que sí, que realmente es una joyita nueva. Pero todavía le falta un poquito de historia en la vida del videojugador para poderlo coronar como uno de los mejores. Ahí estamos viendo y escuchando más bien la reacción de los desarrolladores del juego, que es una de las cosas más divertidas. Hay muy pocas veces cuando un desarrollador de juego puede ver cómo explotan su juego de esta manera. Y las reacciones que tienen los desarrolladores siempre son bastante divertidas. Al menos lo toman de manera positiva. Eso me gusta bastante. Sí, también es bastante bueno eso. De nuevo, los niveles a final de escenario o a final de mundo que tienen que completar. Y proceder con el acto 4 que también... No puedo hacerlo en la cámara ni siquiera. No sé, pero se escucha un meneíto. Parece que está yendo. ¿Estás aquí? No te oigo. ¿Me escuchan de vuelta? Ahí estás, ahí estás. Ya, perfecto. Sí, estoy teniendo unos pequeños problemas con mi interés. Estaba leyendo por ahí que algunas... Creo que no vamos a saber lo que leíste. En el chat, Ori and the Blind Forest. ¿Está me escuchando? Como que te pierdes, como que regresas, como que... Estoy entrando en pánico. No te preocupes. Creo que ya he vuelto a escuchar bien. Ya, perfecto, ahí estás. Perfecto, ok. El juego que sigue después de Battle Block Theater va a ser Ori and the Blind Forest, que es uno de los juegos más condecorados del año. Va a ser una run estupenda. Es un juego bastante, bastante bueno. Exactamente. No sé mucho del juego, pero es algo a lo que voy a estar pendiente para verlo. Y están preguntando que si va a haber Super Mario Maker. Y si va a haber Super Mario Maker, va a haber una carrera de cuatro equipos con niveles a ciegas. Y hay incentivos en las donaciones para poder ver más niveles dentro de Super Mario Maker. Así que si quieren ver más niveles de Super Mario Maker, va a ser el día de mañana. Por favor, donen al evento de Games on Quick. No olviden poner en su nombre de donación un SRE o un ES entre paréntesis. Esto siendo español o Speedruns español. Para poder leer sus donaciones en el stream de español y poder agradecerles de la forma que se deben por donar. Exacto. Además, yo voy a estar en esa run de Mario Maker. Me congratula saber que voy a estar ahí comentando. Y sobre todo porque realmente es un juego bastante nuevo. Y quiero ver cómo se desempeña en vivo en estos Game Done Quick. Ahora, antes de que comiences a decir este nuevo comentario. Oscar Uriel nos está dejando en el hashtag AGDQ Español. Ustedes son los mejores. Quisiera que estuvieran juntos otra vez. Rayball is real. Muchísimas gracias. Ese tipo de cosas siempre nos pone de buenas. Siempre nos alegra el día. Lo hacemos con muchísimo cariño. Y gracias a ustedes por escucharnos. Porque nosotros nada más nos ponemos aquí a hablar. Esto es real. Nosotros no somos realmente nada. Simplemente somos personas que estamos aquí metidos en los videojuegos y que queremos traer un poquito más de felicidad y de alegría con nuestros comentarios y con todo lo que hacemos. Ok, quiero de verdad estar con ustedes en el chat. Estoy teniendo problemas para entrar a mi cuenta de Twitch porque se me olvidó mi contraseña. No entiendo cómo pasó eso. Entonces, denme dos segunditos y ahorita voy a estar con ustedes en el chat. De todas formas, lo sigo leyendo. No se preocupen. El ron va viento en popa, como debe de ser. Y vaya, no han tenido mayor problema más que esa desconexión que tuvieron hace unos momentos. Esperemos que no la vuelvan a tener. Pero si la tienen, esta es una de las cosas importantes porque han recuperado bastante tiempo. Porque los de más niveles en verdad han sido prácticamente sin ningún problema. Bastante bien. Va bastante bien. La conexión parece que está estable y eso me gusta bastante. Mientras vamos a leer más cosas en Twitter. Matu nos está poniendo. El mejor juego que jugué en mi vida es Fallout New Vegas. Muy buen juego. Yo ya lo jugué. Y también me encantó. Está bastante chachi. ZZKGL dice, para mí son sin duda Final Fantasy IX. También es muy buen juego. Final Fantasy IX es buenísimo. Es buenísimo. Se me estaba pasando por, este... Se me está olvidando por completo Final Fantasy. Realmente es muy bueno Final Fantasy IX. Muchos prefieren el VII. La verdad, yo prefiero el IX. Dark Minions for the win. Así, BB, el mejor personaje de todo el mundo. Draco, la papa kawaii nos pone también, vuestros comentarios de Undertale me han metido determinación en el ojo. Es la verdad, es muy buen juego, pero yo siento que todavía está chavo. Entonces necesita un poquito más de historia en la carrera de los videojuegos como para ser considerado una joya. Vaya, que esto es lo padre también de los juegos, que cada quien tiene su perspectiva dentro de ellos. Y de nuevo, mándennos en el chat, mándennos por Twitter y obviamente la vamos a seguir leyendo que es un debate que siempre, siempre aviva muchas voces, como me gusta decirle. Ahora, ¿cuál es tu speedrun favorito en general? Así de lo que has visto, Ruben, no solamente en NGDQ, sino así de todos los juegos que les han hecho speedruns, de todos los juegos que has visto, que se acaban de morir encerrados en una nube. Eso es ridículo. Ese es el problema de los gatos, los gatos héroe que salvan a los prisioneros. En verdad, en la historia de Battle Block Theater, los gatos son los gatos guardia y tú controlas a unos prisioneros que se logran escapar y tienes que, cada cabeza representa a un prisionero extra. Entonces, por eso los gatos los están persiguiendo, por qué son gatos, por qué son prisioneros y esas cosas tienen que jugar el juego para saber por qué está pasando eso. Y eso, esos que acaban de ver que toman, es uno de los debates más grandes que tiene el juego. Y nos lo pueden hacer saber dentro del hashtag o dentro del chat de Twitch, si esos cubos rosas son cerdos o si son caballos, porque hasta los desarrolladores se pelean con los speedrunners. Exacto, así es. Es bastante raro porque tienen cuerpo de cerdo, hacen sonido de caballo, pero tienen cuerpo de cerdo y es raro, es raro, es algo raro. Me habías preguntado quiénes son mis speedrunners favoritos. Y tu speedrun favorito, así del mundo. Del mundo, del mundo. Ajá, del mundo mundial. Del mundo mundial. Del mundo mundial, yo creo que sería de Taiwán Ninja. Me gusta mucho cómo speedronea. Les recomiendo que lo vean porque va a estar en Shovel Knight. Va a ser muy bueno en este speedrun. Y realmente latinoamericano o de habla hispana, nuestra compañera Rebeca creo que es de las que más me gusta por el hecho de cómo saca todos los Resident. Los está sacando, pero de una manera asombrosa. Yo no podría, yo no podría, simplemente yo no podría. Sí, ese también es otro juego bastante complicado. A mí si me preguntaran cuál es mi ROM favorito, creo que es Mario Bros. 3 porque me gusta mucho ese juego. Pero disfruto mucho Shovel Knight, en verdad. Shovel Knight es uno de los mejores juegos que he jugado últimamente. Y se los dice a alguien que juega casi puros juegos competitivos. Casi no juego otras cosas. Últimamente he estado jugando mucho Shovel Knight y Bloodborne. Entonces, el speedrun de Shovel Knight, sobre todo cuando es con la pura pala sin comprar itens, es bastante, bastante bueno. También el último día vamos a tener speedrun de Shovel Knight con Plague Knight, que es el modo extra que acaban de sacar los chicos de Jagd Club Games. Ahora, aquí entre nosotros nada más, ¿quién es tu speedrunner favorito? Y es que Trihex es como el favorito del mundo. También soy muy fan de Trihex. Pero creo que, bueno, de Mexican Runner, por la forma en la que corre, por la forma en la que interactúa con la gente. Además corre Battletoads, ¿qué más puedes pedir? Y luego corre Battletoads Cooperativo, junto con PJ, el que están viendo en la pantalla ahorita mismo. Yo iba a decir el de lentes, pero los dos están en lentes. El que trae la playera roja. Él también corre Battletoads Cooperativo y lo corren en AJD en los eventos cuando logran aceptarles la sumisión dentro de la partida. Ahora dentro del chat nos preguntaban cuál fue el primer juego con el que lloraron por primera vez. Yo la verdad casi no he jugado juegos de historia, o no los he acabado. Entonces, creo que el primer juego que me metió como, o que me hizo sentir algo muy fuerte, fue Metal Gear Solid 3 y 4, porque están bastante buenos. No sé tú, Rubén. Yo soy sincero, no me ha hecho llorar ningún juego. Soy de muy sangre fría, la verdad. Incluso también me han dicho cuál es el que más me ha hecho gracia. Soy de sangre fría. He jugado To The Moon, que dicen que es el juego que hace llorar a cualquiera. Y la verdad es que me aburrió. Pero no se me hizo como que un juego sentimental, se me hizo un juego pesado. No me gustó. Lo siento, tengo un corazón de piedra, aunque los quiera todos ustedes, pero mi corazón no me permite llorar para ninguno de esos juegos. Está bien, está bien. Perfecto, no hay ningún problema con eso. No estaban diciendo que Secret of Mana, que cuando debilitaron a su Charizard, yo también lloré ahí, cuando mi Charizard se iba a morir. Pero esa es historia para otro día. Hay que empezar a hablar un poquito más del juego porque lo estamos dejando un poquito de lado. Entonces, de nuevo, completando este nivel, vaya, hay varios donde tienen que conseguir por la ruta que toman, gemas de más, pero no pasa nada. No están perdiendo ningún tiempo. Es una romba altamente optimizada y ese es el uso de la rana importante para poder saltar los picos y no morir en el intento. Y así evitas los saltos difíciles, como caer en la pura orillita de los cuadros, para que no mueras por los picos. Entonces, es una de las armas que tiene el juego, que ya lo acabaron obviamente. Están jugando en un archivo que ya tiene todo disponible para poder ocupar las armas que quieren. Y de nuevo el gato héroe haciendo estragos dentro del rango. Y ya vamos a llegar a esos niveles bonos que vienen al final del acto. No he tenido ningún fallo de conexión, eso es bastante bueno porque los había retrasado mucho, pero parece que ya está resuelto esto. Mientras están intentando completar ese pequeño acertijo de la piedra, lo logran completar sin ningún problema. Tienen que explotar este bloque y acaba el juego uno de los integrantes. Ahí es más rápido completarlo los dos que morirse y esa es la forma en la que optimizan las partidas. Esas benditas piedras, esas benditas piedras ya me tocó. Yo ya lo jugué una vez y uno cree que puede ser más rápido que las piedras, pero no. Lo cierto es que llegan a matarte más de una vez cuando estás empezando el juego. Es un poco, poco difícil. Están preguntando que si hay algún motivo para no cambiar de cabeza o para cambiar de cabeza. Que si no pierden tiempo con eso. No hay problema si cambian de cabeza porque lo hacen dentro de la pantalla de carga mientras está cargando el juego al momento que acabas o empiezas un nivel. Al momento que empiezas un nivel, perdón. Por eso no hay problema de cambiar de cabeza. Y lo hacen como en honor a los desarrolladores porque hay muchísimas cabezas en el juego y metieron mucho trabajo dentro de ellas. Y ahí es otro pequeño puzzle que tienen que completar para poder hacer que pase uno de los jugadores con esos switches. Pero por eso demuestran las cabezas porque tiene arte bastante bueno este juego y quieren que los jugadores y que los desarrolladores y todas las personas que lo están viendo vean el arte y el trabajo duro de estos desarrolladores. Estupendo. Tenemos otros tres tweets, otro de Oscar diciendo Raven Ball, ¿se podría ver a ustedes dos otra vez? ¿Y qué Speedrun esperan de mañana? Creo que no nos toca comentar de nuevo, lamentablemente. Creo que no. Esta fantasía es solo de un día, chicos, lo siento. Y yo estoy esperando, estoy esperando sobre todo la de Metroid Fusion y Metroid Prime. Yo comenté en los de verano Metroid Prime y me quedé anonadado. Quiero ver si ahora pueden lograr romper un World Record. Me gustaría muchísimo. Yo voy a estar comentando precisamente Metroid Prime el día de mañana y también mañana voy a estar comentando de Talos Principle. Mañana me tengo que comentar de Talos Principle y ya va a haber más días que me toque comentar Super Mario World, Mario Bros. 3, Kaizo Mario Bros. Va a haber varios juegos con los que voy a estar comentando también. Obviamente, mientras más vaya pasando el evento, más los vamos a estar recordando de qué juegos nos va a tocar comentar. Estupendo. Ahí voy a estar viendo yo en el chat. Por lo menos para estar juntitos. Para estar cerca. Exacto. Tenemos otro Twitter que dice Shovel Knight me lo pasé nueve horas. Soy un speedrunner. Claro que sí, campeón. Claro que sí, Kaneki. Eres un speedrunner. Es más rápido que mi tiempo, debo decirte. Es más rápido que mi tiempo. Debo de admitirlo. Mi tiempo de primer run es muchísimo más rápido. Ya me ganaste. Yo no lo terminé. No está tan fácil. También es un juego bastante complicadito. Yo al llegar con el Plague Knight, el Plague Knight, odio decirlo, pero reiscuité, lo desinstalé y no volví a tocar Shovel Knight en toda mi vida. Sufres bastante con Plague Knight. Es un jefe bastante difícil. Debes de tener mucho cuidado con la forma cuando te acercas. Y cuando estás en speedrun, es uno de los jefes más odiados porque tiene bastantes acciones al azar. Y ya se han descubierto formas de evitar que arruine el run, pero también está un poco difícil. Hay un muy buen boost con la bola de energía que suelta ese gato para poder alcanzar la parte más alta del stage, que es, de nuevo, parte de los ciclos, la forma en la que funcionan los juegos. Hay un reloj interno dentro del juego y en ese tiempo el gato, cada cierto tic, por así decirlo, cada vez que da una vuelta este ciclo, el gato avienta una bola de energía. Entonces llegan en el ciclo correcto para no esperar a que suelte otra bola de energía. Esto es algo universal dentro de todos los juegos. E interrumpí otro comentario, pero vimos otro gato héroe que terminó ese nivel y los hizo volver a empezar. Ahí está de nuevo el gato héroe. Estupendo. Alguien nos pregunta por aquí que si podrían conseguir World Record. No estoy muy seguro, no lo creo. Esa pérdida de conexión les quitó bastante tiempo a los dos, entonces posiblemente no lo van a lograr. No se pudo, no se va a poder en este momento. Bueno, lo veremos más rápido. Recuerden que también todos los jugadores no se enfocan en conseguir un World Record porque lo que importa es acabar el juego en verdad. Más que sacar un Record Mundial necesitan o quieren mantener todo el tiempo de juegos lo más corto posible para que los demás juegos también tengan una exposición adecuada y podamos ver la habilidad tan impresionante de todos estos jugadores. Y es también altamente recomendable que si quieren ver World Records probablemente estén grabados en YouTube y si no también pueden ver cuándo los hacen los jugadores. Ahí pueden ver los nombres de los jugadores en la pantalla. También los pueden seguir a ellos y ver cuándo están streameando, cuándo están intentando sacar un World Record. Obviamente, díganles que Ruthven y Rayton los mandaron para verlos y no van a saber ni quién somos, pero ahí va a estar el récord de que Speedruns Español lo está apoyando también. Así es, nos acaba de llegar en Twitter, Minion dice, me hubiera gustado que pusieran el Angry Videogame Nerd Adventure para que se lo pasaran. No sé si hay Speedrun de él, si hay Speedrun de Angry Videogame, pero no sé qué tan factible fuera ponerlo. No estoy seguro, no estoy seguro. Sería bastante largo la run. Creo que sí hubo un Speedrun en algún IGDQ. Podemos investigarlo muy rápido. Ahorita les puedo decir. Estaban preguntando que si hay run de Super Meat Boy. Sí hay run de Super Meat Boy. Y de hecho hay como cuatro categorías distintas. Hay en varios eventos pasados, para si los quieren checar por ahí. Y es un juego también bastante complejo, bastante divertido. Y el 100%, hay un 110% que también es bastante, bastante difícil. Técnicamente hay Speedrun de todo. Me parece que hasta de League of Legends hay Speedrun. No estoy seguro de eso, pero... Pues vaya, los Speedruns, por ejemplo, de los MMOs, es básicamente de llegar a cierto nivel. Me parece que sí. No me acuerdo quién me lo dijo el año pasado. Sí hay Speedrun de League of Legends. Me sorprende. La verdad, no pensé que un MOA podía tener un Speedrun. Pero sí, sí existe, sí existe. Ahí van a intentar completar este nivel de nuevo. Los separan bastante difíciles. Ahí vemos el Boomerang por primera vez en el run, que sirve para conseguir ítems lejos. Que aquí no tiene tanto brillo el Boomerang como puede ser en el 100%, porque al tener siete objetos a recoger, más el estambre, cada nivel, el Boomerang puede recogerlos por ti. Y tiene una mecánica un poquito complicada de dominar cómo controlar ese Boomerang. Entonces, en el 100% es cuando se domina más ese control del Boomerang. Y cuando vemos cómo puede brillar ese objeto, mientras los jugadores lo puedan controlar de manera adecuada. Y de nuevo, otra muerte que vemos por ahí. Pero no va a pasar a mayores. Bueno, esto en los juegos de pelea le decimos maldición de comentarista. Cuando estás diciendo que no va a pasar algo, y acaba de pasar... Es lo que está pasando en esos momentos. Es como el comentario de... ¿Jamás había visto algo como esto? Es muy común que lo digamos. Sí. Sí, sobre todo lo que lo digan speedrunners, que lo juegan... ...cuatro horas al día, por cada día, o cosas así. Es muy chistoso que lo digan ellos. Otra muy común es... ¿No le salió? No le salió exactamente. Es el clásico, es el clásico. Cualquier speedrunner que diga... Bueno, comentarista de speedrunner que diga, no le salió... Es un buen comentarista. Estoy viendo que hay muchos... ...muchas personas que quieren ver speedrun de Pokémon también. Eso también lo vamos a tener más adelante. Que son speedruns también bastante técnicos y complicados. A nivel programación, porque es prácticamente lo que haces con el cartucho. Pero ya habrá espacio para eso. Otros días, teniendo bastantes problemas con este nivel... Mecarrector y PJ quieren ya acabarlo, pero... Vaya, de nuevo, llegan al teleportador. Tienen que saltar más para conseguir esta parte. De esa forma tienen que ayudarse. Literal echando una mano para que puedan... ...terminar o llegar a esa parte alta de una forma segura. Y ya logran acabar este nivel un poquito difícil. Y ahí podemos ver cómo progresa la dificultad en este juego. Y sí, sí le salió. Sí le salió. Precisamente lo que estabas diciendo. Jaime Esteban pregunta. ¿Habrá speedrun de Pokémon azul u otro? El último que vi me voló la cabeza. Se pasaron el juego con los ojos vendados. Así es. Me parece que sí va a haber de Pokémon. Es lógico, es de los más pedidos. Me parece que va a ser el amarillo ahora. Y lo va a ser Mr. Llamas. Pero no sé el día realmente. Lo podemos checar ahorita y les decimos. Mientras vuelven a iniciar ese nivel. Porque acaban de morir de nuevo. Ah, tenemos que checar también si había speedrun de Angry Video Game Nerds. Que estoy seguro que sí hay. Pero tendremos el speedrun de Pokémon Yellow el viernes. Recuerden que el evento acaba el sábado. Entonces Pokémon Yellow. Más o menos ahí a las 11.18 de la mañana. A horario de México, obviamente. Porque ahí es donde estamos. Va a ser un any present. Glitchless. Y después si se consigue el incentivo. El incentivo de donación. Van a tener una demostración de glitches de Pokémon Blue. Entonces estén pendientes para ello. Porque después de eso. Va una serie de Megamans. Del 10, 9, 6 y 2. Un poco después de que acaban eso. Y Rockman 4 también. Estupendo. Va a ser simplemente creo que uno de los mejores. Hace un game un quick. Este año me tiene bastante, bastante contento. Y en verdad. Es como la tendencia. Cada speedrun. O cada Awesome Games Don't Quick. Y Summer Games Don't Quick. Se supera en verdad. Y trae cosas más distintas. Porque los jugadores lo saben. Y los jugadores también les gusta mejorarse. Cada vez hay tiempos nuevos. Cada vez hay récords nuevos. Y sobre todo glitches distintos para demostrar jugadores. El año que llevaron Tetris a mí me explotó el cerebro. Me puse a jugar Tetris como nunca. Y por ahí estuve viendo y checando los juegos que estaban disponibles para... O de personas que habían aplicado para ir a correr algún juego. Y vi por ahí que también había... Bueno, querían meter una demostración de Stepmania. Un jugador. Uno de los mejores jugadores de Stepmania del mundo. Que también es algo que sorprende a muchas, muchas personas. La velocidad con la que pueden jugar estos jugadores de Stepmania. Y jugadores de ritmo que también es bastante complicado. Que técnicamente no son speedrun. Son más como score attacks. Pero, vaya, vale bastante la pena ver ese tipo de juegos también. Simplemente hermoso. Oscar Uriel nos pregunta por el hashtag. ¿Harían speedruns? Yo sí he hecho. La verdad, casi no lo hago. Pero en mi canal de Twitch he llegado a hacer uno que otro speedrun. Sobre todo, como ya dije, de Super Mario Land y de Minecraft. Nos preguntan que cuál es el speedrun que ha durado menos. Depende mucho del juego. Depende mucho de la categoría. Pero sé que hay speedruns de 20 segundos. O speedruns de 40 segundos. O cosas así. Entonces, en verdad, no hay problemas. Ahí están los misiles que les comentaba. Persiguen a los enemigos. Y esos son los robots prácticamente indestructibles. Entonces, este nivel, cuando llegas. O cuando estás jugando en categoría de 100%. Uno se queda en la base, en el spawn. Para ampliar la pantalla. Y que el otro jugador pueda ver cómo se mueven los misiles. Como lo hicieron en este momento. Que se queda un poco más atrás. Para ver de qué forma se van a mover. Y hacia dónde van esos misiles. Porque estando en Insane, si alguien muere, se reinicia el nivel. Y me parece que vamos a ver otro glitch a continuación. Algo me dice que van a hacer otro glitch. Probablemente. Y probablemente lo veamos ya en estos niveles. La inclusión de los robots junto con los bloques de batería. Es lo que te comentaba. El trabar un bloque dentro de los robots. Para que no puedan disparar. Es algo que pueden hacer estos jugadores. Y lo demostraron el año pasado. Lo demostraron en el Summer Games on Quick. No, sí fue el año pasado. Ahorita que recuerdo. El año pasado, en el pasado, Sun Games on Quick. Lograron esa pequeña manipulación. Y ahí, de nuevo, los primeros acertijos. Los acertijos, perdón, del juego. Para poder borrar estos bloques. Y como lo veíamos antes. De nuevo. Ahí está. Hermoso. Eliminando una pared más. Y acabando. Otro nivel más rápido. Tomando la gema con un bloque. Y saliendo. Y evitando dar todo el recorrido largo. Alguien me preguntó por el chat. ¿Cómo va un split run de Minecraft? Hay varios tipos. El más común es uno con glitch. Para duplicar los ítems. En un mapa ya predefinido. Tiene de ser de 14 minutos. Me parece que el World Record es de 12. No lo tengo muy bien actualizado. Pero también existe el de terminar todos los logros. Y ese lleva entre 45 y una hora. Ok. Eso está más complicado. ¿Sabía del de 14 minutos? Porque hay un speedrunner de Minecraft. Que también corre Super Mario World. Que es este Zed Blink. Y por él lo conocía. Pero no sabía que había también el de todos los logros. Eso estaba más complicado. El de todos los logros se hizo en el Summer del año pasado. Y lamentablemente se quedó atorado. El runner tuvo que utilizar el game mode. Y ya no valió la run. Pero completó todos los logros. Me parece que en 54 minutos. No estoy muy seguro. Me fue una lástima el hecho de que tuvo que utilizar el game mode. Y terminar dando por perdida esa run. Este año me parece que no hubo Minecraft. Si no me equivoco veremos... No, no. No hubo Minecraft este año. Siempre que hay Minecraft también este notch donaba antes. No sé si lo siga haciendo. Pero vaya. Siempre se las agradece mucho a los desarrolladores del juego. Cuando se interesan por donar en... En sus juegos. O apoyar más a la causa que lo que estamos haciendo. Nos están diciendo en el chat de Twitch. Que... Que estremeamos un día jugando BattleBlock Theater tú y yo. Yo no tengo ningún problema. Yo estaría bastante bien. Nada más hay que quedar y empezamos. Perfecto. Sin ningún problema. Le damos batería al BattleBlock. Estaría bastante interesante. Tendremos que practicar muchísimas, muchísimas cosas. ¿Quién quita y después estamos nosotros ahí jugando en vez de comentando? Exacto. Carrera. Los retamos a una carrera entre Make a Victory y PJ y tú y yo. Bien. Estamos ya en estos niveles finales del acto. Este es uno de los más complicados, si no mal recuerdo. Sí, recuerda que mientras más se empieza a pasar, los niveles se hacen más largos. Entonces, deben de tener un poco de cuidado aquí porque también morir en este nivel los pone bastante atrás en el run, con lo que ya han perdido de por sí. No han perdido tanto tiempo los resets que tuvieron. Bueno, no resets. Las muertes que tuvieron al principio del run no son tan grandes como para poner atrás este run, pero sí se vuelve un poquito más complicado si mueres en algún de estos escenarios. Pero de nuevo, lo tienen más que practicado y no debe de haber algún problema ahora. Llevamos una hora de juego. Me parece que está bastante bien con el tiempo. No sé qué tanto los haya retrasado el hecho de la conexión y las pocas muertes que han tenido. El hecho de la conexión sí fue algo más importante. Eso sí es un poco difícil de mitigar porque sí perdieron bastante tiempo intentando ver qué era lo que pasaba con la conexión, pero no se deberían de retrasar mucho en lo que va porque ya no hay problemas de conexión en verdad. Entonces, ya queda 100% su situación. De nuevo, la animación y las cortes de escena en este juego son preciosos. Si no lo han jugado, deben de ir a verlo, apoyar a los desarrolladores de los juegos, apoyar speedruns en español y también apoyar a la Fundación de Prevención de Cáncer. Si es que pueden hacerlo, si no, no se preocupen con verlo. Es más que suficiente. Si quieren echanos también una manita compartiéndolo en sus redes sociales, se les agradece bastante para llegar a más gente y que sepa que también hay una comunidad de speedruns en español. Así es. Vamos en qué acto. El acto 6, me parece. No creo que vaya a haber un World Record, la verdad. Faltan todavía otros dos actos, incluyendo este. El sexto serían tres. Y nada más les quedarían 41 minutos para terminar. No sé si puede haber un milagro el día de hoy, pero estaría bastante emocionante. Mientras vemos de nuevo a otro robot, tienen que empezar a ya jugar. Bueno, en verdad no están jugando mal, no están teniendo problemas dentro del run. Solamente que sí puede ser un poquito estresante el tener en mente que vas un poco atrás por esos problemas. Pero lo han hecho bastante bien. Los jugadores se han mantenido bajo control en cada momento y veremos si logran cerrarlo bastante, bastante bien. Sí me parece que veremos un mejor tiempo. De nuevo, la combinación de la bola de energía con el hielo prácticamente evita ese record o ese problema de salto. Y el uso de la rana para poner piso dentro de ese charco. Ese charco es tóxico, como lo dice el letrero, y termina muriendo si cae por ahí. Tiene que manipular de nuevo ese jetpack para poder completar este nivel y poder cancelarlo antes. La canción de bonus y se van a explotar los dos. Esa canción de bonus que no hemos podido escuchar y que tengo tan pegada en la cabeza. Es bastante, bastante buena. Jaime en el Twitter nos pregunta, ¿cuál es su saga de videojuegos favorita? La mía es Pokémon. Street Fighter. Y Pokémon. Y Street Fighter. No puedo decir que no es Street Fighter. Mortal Kombat. Street Fighter. No, Mortal Kombat es mejor. Tengo mil argumentos para decirte por qué no, pero acaban de salir los patos, entonces no importa nada más porque eso es lo que pueden hacer esos patos. Aventar, comerse a alguien y aventarlo como si fuera Yoshi. Sí, y es una de las cosas más importantes que pueden ocupar con esos patos. Los patos no pueden cruzar esa rana, no pueden cruzar esos letreros, pero encontraron cómo hacer que salgan de ahí. Puedes poner una rana en los pies del pato y como no está caminando en el piso, está caminando sobre la rana, la rana es la que cruza ese letrero. Una forma fácil de romper el juego. Exactamente, y no lo rompen más que con pura lógica. El pato no está en la rana, perdón, el pato no está en el piso, el pato está en la rana. La rana es la que está en el piso, por ende, el pato puede cruzar el letrero de no cruzar patos. De nuevo los robots haciendo problemas, pero no pasa a mayores. Logran conseguir la segunda gema y van ya por la tercera. Este es algo complicado, pero de nuevo ponen una piedra dentro de otra piedra para detener el avance de las caminadoras y ya no aparecen más piedras después de eso. Entonces logran evitar casi por completo ese pequeño púzulo, ese pequeño rompecabezas de saltos. Van bastante bien. Muy rápida este acto, la verdad. Estoy seguro que están reponiendo muchos segundos perdidos, muchos cuadros perdidos por este... el problema anterior. Me están preguntando que si ya van a acabar el juego, pues todavía les falta aproximadamente dos mundos si no me equivoco. Así es. Pero vaya, cada vez el juego se empieza a poner más interesante mientras más mundos empiezan a pasar. Porque los rompecabezas empiezan a ser más difíciles, las mecánicas empiezan a ser más difíciles y el dominio del juego como tal entre los jugadores... Ese tipo de puzzle que iban a hacer ahí era saltar encima de la cabeza de alguien y después ocupar una bola de energía así para llegar a esa parte superior evitando el ventilador de abajo. Entonces, ese tipo de mecánicas empiezan a ser más presentes, que son las que les pueden salvar algunos segundos aquí y allá y conseguir un mejor tiempo. En verdad, yo espero que acaben unos 25 minutos más cuando mucho, porque ya están bastante cerca de terminarlo y el problema en verdad se empieza a hacer la habilidad manual en estos momentos, salvo que encuentren o tengan algún problema de conexión de nuevo. Si terminan en 25 minutos este juego, habría un world record. Sí, no, no van a acabar en 25 minutos, pero sería muy, muy épico, pero no creo. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Wow. Es normal, yo hago juegos de terror a ver si me gustan. No, yo... Nada, nada de ninguno de ellos. Ese boost es muy bueno y bastante difícil de hacer, tienes que llegar hasta el techo, necesitas un poquito más de habilidad, pero puedes saltarte de esa parte. Esa parte está programada para que funcione de esa manera, prácticamente deslizándote por el techo con esos bloques de lava, haciendo un Damage Boost. esto funciona, que al momento que chocas un bloque de lava, te empuja hacia el lado contrario al que estás viendo entonces, eso pasa en muchísimos juegos, prácticamente en todos los plataformas, casi en todos los plataformas que conozco, hay un damage boost de esta forma y funciona de esa forma, te volteas antes de recibir daño y empujas y así puedes manipular hacia donde te vas moviendo entonces, así es como aprovechan esos bloques para llegar más rápido hacia algunos niveles o hacia algunas partes del juego y así niegan la participación de otro jugador ahí vimos un pequeño fallo me parece que esto va a retrasar un par de segundos nada más estuvo muy cerca de subir solo a esa segunda plataforma pero veremos ya si si logra conseguirlo en el siguiente intento que tampoco es fácil ese escenario ahí saltando contra el techo que en un espacio bastante cerrado para forzar ese aumento de velocidad y evitar que la Sierra lo mate y ya logra poner en la plataforma Alexander Aguilar en el Twitter nos pregunta ¿cuál es el videojuego más difícil para ustedes? saludos desde Venezuela un abrazo muy fuerte para todos que están viendo Venezuela y yo creo que para mí el juego más difícil es I Wanna Be The Boshi nunca lo he terminado me da miedo seguirlo logré pasar la primera parte pero no más sí I Wanna Be The Boshi es dificilísimo y mira depende si a mí me preguntaras depende de qué género me preguntes si me preguntas juego más difícil en general Tetris a conseguir un grado muy bueno en Tetris es bastante difícil pero si me preguntas sobre plataforma o juego más convencional entre comillas I Wanna Be The Boshi definitivamente está muy arriba en la tabla y no entiendo cómo hacen speedrun de eso perdón por la expresión pero está enfermo el que saque speedrun de I Wanna Be The Boshi sí bien y hay hay speedrun y ha habido en AGDQs y ha habido récords mundiales también y está muy muy cañón y tenemos este gran parte de este acto terminado sin dificultades excepto por la pequeña muerte que hubo ahí pero se supo recuperar este estoy seguro que no va a haber otro problema así tan grande porque esa parte necesita demasiada destreza ahí vemos una de las cosas que pueden hacer para traer a sus compañeros el ponerse encima de alguien para que le pegue el misil pero ya logran llegar al teleportador y empiezan a continuar este nivel que en verdad ya está casi y casi resuelto ya tienen las tres gemas solamente tienen que llegar a la a la salida y están bastante cerca como lo podemos ver que si hemos jugado yo me tri-dash saludos desde Colombia muchísimas gracias a Colombia también por estar viéndonos y a todos los de Latinoamérica y no solamente Latinoamérica sino donde nos estén viendo en verdad muchísimas gracias por acompañarnos y de nuevo si no pueden donar si no tienen la forma de donar al stream o de donar a GameZone Quick la mejor forma que nos pueden ayudar es viéndonos si quieren hacer un poco más también pueden compartir el stream pueden compartir la transmisión en redes sociales y eso va a ser más que queridos y les vamos a agradecer más de lo que se pueden imaginar de nuevo vamos a ver un glitch para romper esa esa pared estos glitch como me encantan si más más porque necesitas al otro jugador para poder lograrlos eso es lo que les hace mejor bien parece que van bastante bien empiezan a llegar a la parte final del acto y de nuevo vamos a ver un skip bastante rápido solamente van a entrar y acabar el nivel sin ningún problema y para continuar con este ah no estos son los que si tienen que acabar recuerden los que tienen tiempo son los que si tienen que acabar los bonus son los que tienen la canción chistosa pero de nuevo la práctica que ya tienen para dominar este nivel ahí vendamos la tercera gema pero en este momento no importan porque la salida ya está disponible por ser un nivel extra por así decirlo ahí vemos un pequeño fallo al parecer si de nuevo esto es lo que les comentaba si tienen un fallo en este en este en estos niveles rudman tienen que volver a empezar y ese es el problema más grande que presenta este run en verdad Oscar Oscar Uriel nos pregunta por el twitter como usan varias armas al mismo tiempo es un misterio y creo que va atrasado su director de nuevo si vamos un poquito atrasado bueno si eso es lo que están viendo en problemas es por la forma en la que estamos retransmitiendo esto y esperamos que se pueda arreglar en algún momento pronto sobre cómo cambian las armas mientras estás jugando en tu pantalla como es un jugador es un juego cooperativo no recorrís con los gatillos o si es una pantalla separada porque te puedes seguir moviendo mientras estás cambiando arma cuando vean un pequeño círculo arriba de las cabezas un círculo verde arriba de las cabezas de los jugadores es que están cambiando arma y esa es el la forma en la que consiguen ocupar dos armas distintas en en un nivel y bueno vaya en la versión de PC lo que hicieron fue meter un slot extra para las armas porque solamente pues podías traer una en la versión de Xbox Live Arcade en la versión de PC ponen una extra y ahí alguien muere en los picos y tienen que volver a empezar es la forma en la que pueden ocupar dos armas y después cambiarlas está terminando ya casi terminando el acto 6 y empezarían ya los actos finales que serían el 7 y el 8 nos preguntan por el Twitter que si vamos algo atrasados así es vamos un poquito atrasados es lógico tenemos que estar este organizados en la velocidad en la que va la transmisión para que podamos retransmitir siempre va a haber un pequeño delay que es un retraso a veces es de minutos a veces es de segundos todo depende de la conexión en ese momento pero igual ya en cualquier momento eso se debe arreglar no hay ningún problema muchísimas gracias también a todo el staff de Speedruns Español que está haciendo el esfuerzo y que está logrando esto que esta retransmisión sea posible porque si no no lo podremos ver de esta forma ya empieza el capítulo 7 y van a empezar prácticamente a terminar el juego que ya este este capítulo ya en verdad empieza a ser complicado saludos de Argentina muchísimas gracias a Argentina también para todos ustedes allá nos preguntan por el chat ¿existe Speedrun de Skyrim? si existe ¿cuál es el World Record? no estoy seguro de cuál es el World Record pero sí si existe Speedrun de Skyrim si recuerden que si quieren empezar a hacer Speedruns está la comunidad de Speedruns Español disponible para ustedes hay una página prácticamente si ponen Speedruns Español en Google van a encontrar más información sobre este sobre esta comunidad tan tan calidad que en verdad mientras más gente empiece a ver más Speedruns vamos a tener más Speedrunners van a estar disponibles y cada evento se va a poner cada vez mejor también recuerden que tenemos un chat en Discord para que puedan hablar con nosotros fuera de esto pueden encontrar ahí una comunidad bastante agradable bastante agradable fuera de esta run yo estaba ahí en el lobby platicando con unos compañeros y viendo todo lo que estaban publicando sobre los memes de este AGDQ es es una comunidad bastante bastante amigable y no duden en entrar si quieren empezar a hacer Speedruns últimamente hubo carreras de Castelvania hubo carreras de Kirby entonces entren para convivir con todos y empiecen a correr sus juegos favoritos saludos desde España saludos desde México saludos también desde México para México porque van a llegar lejos van a llegar tarde yo me imagino saludos a España muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y ahorita están comentando que lo que tienen que hacer es jugar este escenario dos veces pero como siempre siendo Speedrunners encontraron una forma de romperlo acabarlo rápido y solamente tener que correrlo una vez y ahorita vamos a ver cómo se están pasando bastante bien este Mecharacter y PJ ellos lo disfrutan bastante bastante bien aparte es un juego bastante divertido y Bastard también lo hace bastante fácil para ellos ya logran terminar este nivel y ahora el otro se va a explotar empiezan a cambiar las caras y ya veremos con qué salen en el escenario que sigue Fiction Series dice los españoles que estamos viendo esto estamos locos son las 4 de la mañana muchas gracias a todos los de España que están viendo y que se están este este desmañanando con esto porque 4 de la mañana ni yo me despertaría la verdad está bastante bastante difícil de aguantar todas esas horas pero muchísimas gracias gracias por acompañarnos veo que varias personas están preguntando por el canal de Discord en el chat les voy a pedir de favor a alguno de los modadores que estén en el chat de Twitch que linken la información para las personas que quieran acercarse a la comunidad porque veo que ya varias personas lo están preguntando entonces si nos pueden hacer el favor para darles la dirección y darles el enlace para que se acerquen a la comunidad y ya sean parte de ella exacto ahí está este incluso los que pueden ver este la parte de abajo de los este de la página de Twitch me parece que ahí está no estoy muy seguro eh también pueden ver ahí el Twitter y sobre todo ahí pueden estar atentos a todo lo que se comenta en Spirit Run en Español también nos pueden seguir a nosotros y ahí estamos este retuiteando y comentando lo que están publicando se les agradece bastante ya de nuevo con este mundo 6 mundo 7 perdón ya para casi acabar el juego una hora 18 llevan bastante buen tiempo a pesar de los problemas que han tenido definitivamente como lo comentabas no veremos record mundial pero no estamos para eso el día de hoy vamos a ver buenas donaciones vamos a ver buena participación del público y sobre todo apoyar a la fundación de prevención del cáncer están en 197 mil pero si no me equivoco eso es ah no es decir esa es la cuenta total de dinero que tienen ya tocando 198 mil dólares y apenas es el segundo día entonces todavía nos queda una cuenta bastante larga por cubrir pero cada vez con el apoyo que tienen todos ustedes y todas las personas del mundo que están donando desde ahí lo vamos a poder lograr y muchísimas gracias a todos nos están preguntando por el chat cuál es la run que sigue la run que sigue ya se había mencionado es Ori and the Blind Forest y va a estar bastante buena se las recomiendo para este para que la sigan viendo sigan por aquí este con nosotros ya no vamos a estar comentando nosotros me parece pero de todos modos les recomiendo que se queden y puedan ver un poquito más de esto me parece que tú si vas a estar este Rey no estoy muy seguro si voy a estar como anfitrión introduciendo a los comentaristas y apoyando con la lectura de donaciones y mientras ellos se dedican a hacer lo suyo en lo que son buenos comentando Ori and the Blind Forest que va a ser un speedrun bastante guay ese truco que acaban de hacer en ese nivel es bastante complicado porque alguien tiene que agarrar las tres gemas y al momento que las agarra el otro tiene que tomar la salida antes de que muera antes de que caigan al charco porque ya no tiene salida ya no tiene forma de escaparse de ese pozo y lo vuelve en verdad una demostración de habilidad el run de 100% como todavía cuando no se juega en Insane tiene una pequeña mecánica de cómo funcionan los respawns o los checkpoints y siempre te va a aparecer siempre vas a aparecer al lado más cercano del enemigo del compañero perdón o enemigo como podemos ver a veces pero así es como prácticamente funciona 100% por eso Any% se vuelve un poquito más ameno a la vista y de nuevo borrando otro bloque llegando a la salida y acabando otro nivel bastante rápido estupendo que si los podemos bendecir dicen en el chat obviamente que se escucha atrasado que si podemos solucionar ya les comentamos es la forma en la que está funcionando la retransmisión esperemos que se arregle en algún momento de nuestro lado no podemos hacer mucho en verdad pero vamos a seguir comentando de la mejor manera posible para que lo disfruten desde su casita así es realmente tenemos el problema de la lejanía pero estoy seguro que se va a resolver en la siguiente parte que sea Nori lamentablemente ocurren este tipo de problemas así como les ocurrió a ellos con la conexión a nosotros también nos puede pasar así que disculpen las molestias hay una pregunta que estaba en el chat que quiero contestar bastante rápido porque es la razón y es lo que necesitamos para que la comunidad empiece a crecer cada vez más que quisimos para ser comentaristas de Speedrun Español básicamente nos acercamos hacia la comunidad vimos que había aplicaciones para ser comentaristas y las llenamos así es sigan a la página de Speedrun Español en Twitter y ellos lanzan esa convocatoria hacen las entrevistas así que si ustedes se sienten capaces de comentar esto si ustedes creen que pueden estar siendo parte de los moderadores les recomiendo que estén atentos porque siempre se hace para los Summer Game Don't Quick y los As-On-Day Game Don't Quick y hay que ser honestos Ruben son capaces porque si tú y yo somos capaces de estar aquí hablando sobre los juegos de estar comentando ellos también lo pueden hacer solamente es una cuestión de tomar un juego que te guste mucho y ponerte a estudiarlo y comentarlo y ya en verdad no es nada complicado por la forma en la que estamos acercando a esto comentar yo que me dedico a eso si es un poquito tiene un poquito más de técnica pero vaya cualquiera lo puede hacer cualquiera lo puede aprender y no dejen que eso sea un obstáculo para no hacerlo para no intentarlo porque en verdad todos pueden empezar a hacerlo todos se pueden acercar a comentar al juego favorito o su actividad favorita en verdad hay muchísimas cosas que necesitan comentario exacto agarren un poquito de práctica mientras están las este como decirlo mientras hace otro As-On-Game Don't Quick o Summer Game Don't Quick practiquen y cuando estén listos láncense aquí pueden estar con nosotros inclusive pueden estar comentando hasta mejor que nosotros porque pues somos simples personas que estamos aquí en una computadora enfrente comentando un videojuego ¿cuándo son los Summer Games Don't Quick? nos preguntan son como por julio si no me equivoco julio-agosto me parece que sí me parece que sí en julio-agosto no en agosto la verdad y les puedo asegurar que les puedo decir el mes así sea febrero va a aparecer una eternidad para un siguiente Summer Games Don't Quick el sombrero el sombrero es algo que sale al azar en este juego y en teoría si ustedes estuvieran haciendo 100% tendrían que ir por él lo que los retrasaría bastante porque el sombrero aparece en un lugar al azar a veces aparece al lado de la salida pero es como de las cosas más raras que puede pasar de nuevo otro skip con la bola de energía y el hielo y van a llegar hacia la otra parte recuerden que se explotó Mega Richter entonces tienen que volver a empezar el nivel Oscar nos dice desde Twitter dile a Rayton que le diga a los comentaristas de Olli que usen el hashtag y bendíceme claro que sí te bendecimos yo te bendigo con toda mi sensualidad que te puedo dar este mi querido Oscar con muchísimo gusto les voy a decir y voy a estar por ahí también al pendiente contestando y leyendo el chat mínimo voy a estar aquí en espíritu en lo que los comentaristas de Oriented Blind Forest están con ustedes completando estas pantallas de cortinilla entre nivel y nivel en verdad me gustan muchísimo porque capturan bastante bien la esencia de lo que es Battle Block Theater y lo divertido que logra hacer este juego así es creo que complementan bastante y cuando estás jugando simplemente por diversión es bastante vive es bastante emocionante el estar molestando en ese momento a tu compañero antes de que empiece la carrera sí es bastante bastante divertido ya van acercándose hacia la parte final del juego si no me equivoco que ya es el octavo mundo y de nuevo los niveles bonos los niveles extra para comenzar estos niveles para comenzar estos mundos perdón el octavo mundo ya están enfilándose para acabar llevamos una hora 26 minutos y me parece que ya van a terminar este acto hay posibilidades de llegar a un world record yo no estoy seguro no sé qué me podrías decir tú de nuevo recuerden que el motivo más importante por lo que se hace Awesome Games on Quick y Summer Games on Quick más allá de los world records o de los records personales que se puedan romper es conseguir las donaciones para la fundación de prevención de cáncer en este caso se necesita acabar los juegos de una manera consistente para respetar el tiempo de los demás comentaristas y de los demás jugadores perdón por eso muchas veces no vemos como runs de tiempos mundiales o records de tiempos mundiales que a pesar de eso en la mañana ya se rompió un record mundial el día de ayer creo o el día de hoy no recuerdo bien no creo sinceramente que vamos a un record mundial en esta run porque si han perdido tiempo en algunos niveles pero van a tiempo de romper la marca que ellos pusieron como el tiempo estimado que es una hora cincuenta entonces veremos si logran romperlo de esta manera porque cada vez el juego se vuelve un poco más complicado y perdona menos en cada intento que fallan deben de jugar muy bien en estos momentos por el momento creo que se están desempeñando bastante bien hay un poquito de de diferencia con este con la RNG en este momento pero yo creo que si siguen así se van a desempeñar bastante bien para llegar a la final y por lo menos llegar antes del 1.50 no creo que haya mayor problema con el 1.50 están preguntando que juegos vamos a comentar también en Speedruns Español bueno en Speedruns Español se van a comentar todo el bloque todo lo que dure Awesome Games and Quick para que lo puedan ver en esta retransmisión es un esfuerzo en conjunto por toda la comunidad de Speedruns entonces no duden y no olviden agradecerle a todos ellos y no olviden también ver a sus juegos favoritos vamos a estar aquí un ratote viéndolo con más comentarios con el apoyo de más gente Kaneki nos pregunta ¿qué otros juegos comentarás tú Riton y Ruth Ben Ball ya sean juntos o separados? ¿por qué no empiezas tú Ruth Ben? perfecto yo voy a comentar poquitos va a ser este además voy a comentar Alien Sworn mañana pasado voy a comentar Super Mario Maker y me parece que el sábado voy a tener un poquito más de comentarios que en este momento no me acuerdo va a ser Shovel Knight me parece y va a ser Mario Kart Mario Kart 8 también va a ser que va a estar muy bueno así que ahí voy a estar no sé tú en cuál va a estar Riton el día de mañana voy a estar en Metroid Prime y The Talos Principle que ya se cumplió el incentivo del DLC entonces vamos a tener un Talos Principle 100% que es de las primeras veces en verdad que vi este juego estudiándolo y no lo había jugado antes no lo he jugado todavía pero ya lo estuve estudiando un poco más y es un juego bastante complicado por lo que he visto y además de eso los demás días voy a estar comentando Super Mario World Kaiso Mario Bros 3 Mario Bros 3 Yoshi's Island lo voy a estar comentando y el último día tengo el gusto y el honor de comentar Super Metroid con Axel si no me equivoco que es el juego que prácticamente empezó todo este fenómeno hace ya unos años de conseguir speedruns de trackearlos de tener récords como tal y va a ser el run del orden de los jefes al revés que es otro run bastante bastante entretenido bastante bueno bastante bueno ahí estén atentos para los que les gustó como comentamos y recuerden que también pueden ver las demás run para que sigan a nuestros demás compañeros comentaristas que también son muy buenos y merece la pena que se queden y algo que no hicimos al principio Ruthven es dar nuestros twitters para que no solamente nos contacten por el hashtag AGDQ Español sino también por nuestros usuarios individuales ¿cuál es el tuyo Ruthven para que te sigan por ahí? el mío es facilito es arroba Ruthven ball la R mayúscula además tal cual recuerden que Ruth es como nombre de mujer ya sé que suena raro pero es Ruthven ball y con B chica las dos así como lo pueden ver en la parte izquierda de la pantalla también a mí me pueden seguir como arroba así como lo están como está escrito en esta en este overlay de AGDQ en español así también nos pueden seguir en twitter y ahí vamos a estar para contestarles y avisarles también cuando vayamos a streamer cuando nos puedan seguir por ahí ya están a punto de terminar este nivel porque ya tienen las tres gemas y tienen que llegar a la salida ya pero se empieza a volver un poco complicado esos láseres es muy difícil de jugar alrededor de ellos si pierdes el ciclo así es bastante emocionante este recuerden seguirnos y ahí vamos a estar platicando recuerden que estamos siempre atentos a todo lo que nos comentan con el hashtag AGDQ de español y Alexis nos dice ¿cuál es el código para hablar con ustedes en discord? nosotros estamos en una plática privada porque estamos comentando en este momento la run pero puedes estar en el lobby y ahí estamos ocasionalmente para poder platicar contigo recuerden que si quieren más información lo pueden encontrar en la caja de descripción del canal de Twitch o si bien de nuevo le voy a pedir ayuda a uno de los moderadores del chat de Twitch para que ponga el enlace hacia la comunidad de speedruns español en discord y se empiecen a unir a todo este esfuerzo de nuevo la bola de energía en la pared para poder alcanzar esos lugares altos y evitar el tener que esperar tanto pero ese tiempo ahora se pierde con lo que tienen que esperar para poder cruzar esa zona ya van a acabar este nivel ya tienen las tres gemas y de nuevo van a la salida sin mayor problema para terminar este nivel del último mundo si no me equivoco una hora treinta y dos van bastante bien van bastante bien faltan otros tres niveles más los niveles bonus si hay alguna manera en la que vayan muy rápido por lo menos van a estar rozando del World Record no lo lograrán pero van a rozar bastante y a lo mejor llegan a un personal best que sería ahorita una de las metas fáciles de alcanzar tendrían que acabar prácticamente en 11 minutos para romper el récord mundial pero vaya ellos están si no me equivoco en la página de speedruns.com ellos están en el tercer lugar por lo que ya he visto ahorita checo en esta categoría y les voy a poner un enlace en el canal de Twitch para los que lo quieran ver yo creo que bien pueden llegar a pasar de tercero a segundo si es el caso sería bastante bueno porque si están dando lo mejor de sí pese a los pequeños problemas que han llegado a tener están dando su mejor partida creo yo bueno este nivel bastante complicado y lo que les comentaba mientras más vas pasando mundos en el juego se empieza a ser más complicado y llegas a este tipo de rebotes con los bloques de lava que empiezan a ser algo difíciles de poder controlar bien y más cuando tienes ese rayo ahí que si no empiezas al tiempo adecuado te puede costar el volver a empezar este nivel ya van llegando hacia la parte superior ahora con ese bloque no creo que veamos otro otro atajo otro glitch ahí rompiendo una pared pero ya se van acercando al final de nuevo más difícil cada vez que avanzan en este juego Smoker dice en el chat perdón Smoker dice en el chat no he dormido para nada desde que comenzó la maratón y eso que en México apenas son las 9 de la noche así es y nosotros estamos igual porque hay runs muy buenos que hay que ver que no te quieres perder porque cada año siempre sale algo que se hace viral que se vuelve un poquito más conocido por así decirlo porque siempre vemos cosas impresionantes en cada GDQ eso es lo que les comentaba se está parado al lado del bloque de la sierra porque todos los bloques tienen cierta parte de invulnerabilidad como los picos o las sierras donde no te afectan eso es bastante bastante difícil de hacer y es por eso que Maker Richter que es el anfitrión de la partida puede tomar ese tipo de riesgos porque él tiene prácticamente control total de su personaje y no tiene que depender de lag o del problema de conexión que pueda haber por más mínimo que sea como PJ bien vemos perfectamente como están este pasando este último acto de una manera bastante buena yo recuerdo que cuando lo jugué la primera vez tardé horas en pasar este acto ellos lo están haciendo como si fuera lo más fácil que existe en este momento y ahí está perfecto ahí podemos escuchar en el fondo la voz de uno de los creadores exactamente es una de las cosas que hacen los creadores de este juego de Castle Crusher es también para apoyar a la comunidad y que el stream se ponga cada vez mejor se ponga más divertido la interacción entre los entre los comentaristas y las personas que están donando que siempre se les agradece mucho y ya ya están técnicamente en la recta final así es vamos a ver si lo logran ahí veíamos el uso de otra arma que es la pistola de dardos que puede crear nuevas plataformas y ocuparlas para sacar más lugares o llegar a lugares más complicados o donde tienes que permanecer tiempo ahí entonces es parte de la habilidad de los jugadores el poder control de nuevo las caras que son impresionantes y ya se están acercando ya prácticamente al final del juego que es un escenario bastante complicado que estamos creo que Ruben se desconectó o no lo escucho o no está hablando ya estoy yo yo estaba yo de paranoico no 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 tranquilo aquí estoy aquí ando aquí ando no se preocupen no se preocupen creo que nuestros compañeros que van a continuar ya se estaban adelantando un poquito y ya estaban entrando no pasó no pasó nada seguimos aquí el robot todavía está los caballos cerdos ocupados para cruzar esa parte ya están en los niveles extra de cada nivel intentando ya acabarlo pero un una hora treinta y ocho marca un muy buen tiempo a pesar de los problemas que tuvieron y es el control que tienen esos jugadores de sus juegos favoritos va bastante bien en twitter nos están preguntando nunca intentaron hacer un speedrun de algún juego ya hemos comentado yo he intentado por lo menos de dos juegos que sería este minecraft y este super mario land yo yo no había dicho yo he intentado speedruns yo había intentado speedruns bueno le sigo un poquito tengo que practicar todavía pero de super mario world empecé a practicarlo un poco y de shovel knight es lo que he corrido como un poquito más serio pero todavía no tengo un record como tal personal pero si shovel knight es como el más al que más he jugado realmente esa es la cuestión chicos si quieren un juego si les gusta un juego y quieren hacer un speedrun practiquenlo no van a perder absolutamente nada practicándolo vean a los speedruners porque siempre están streameando para seguir practicando y llegando más lejos y con eso pueden este lograrlo ya estamos a punto de terminar ya estamos a punto de terminar esta run y parece que van a llegar a un buen record con la mejor cara del juego con las mejores caras del juego que es pulpo y como tiburón de caja de leche son las mejores caras del juego para mí bastante bien y aquí está al momento que acabe esta escena van a detener el tiempo una hora treinta y nueve y rompen también su antiguo record si no me equivoco rompen su record que ellos eran de uno cuarenta y tres me parece si no me equivoco es lo que estoy justo checando en la página de speedruns.com speedruns.com por favor me encantaría que pongan sus capa clapa por favor porque realmente creo que fue una de las mejores runes que he visto de Battle Block Theater sin duda así que quiero ver esos capa clapas por favor fue bastante bastante bien por favor no olviden ahí apoyar también a los demás comentaristas que tendremos el día de hoy que tendremos a lo largo del evento 24 muertes son bastante buenos para acabar el juego para hacerlo en insane mode es bastante bastante bueno entonces les fue bastante bien en este run de nuevo PJ y Mecha Richter uno de los speedrunners más fuertes dentro de la comunidad de Battle Block que siempre están ahí al pendiente de los jugadores nuevos que siempre quieren ayudar a más gente a correr este juego y no olviden también apoyarlos a ellos en sus streams o cuando los vean en Twitter también apoyen a todas las personas que están involucradas en esto y ahí vemos a los capa-clapas en el chat muchas gracias por apoyar bastante buena Ron me gustó bastante sí a mí también bastante bastante bueno y es un juego siempre muy divertido por todos los pequeños chistes que tiene ahí está perfecto y también esta es una de las mejores canciones del juego que es la de los créditos todos abróchense sus cinturones es lo que dice la canción crew nos anda felicitando por este lado muchas gracias crew todo el mundo me dice crew es dios de los comentarios de comentaristas y no he podido escucharte pero muchas gracias muchas gracias que lo también he estado viendo por ahí en el chat y también me va a tocar comentar con crew de hecho entonces no se pierdan los demás juegos que tendremos a lo largo de los días bastante bien bastante bien esto se está poniendo bueno y ya quiero ver la siguiente que va a ser Ori en un momento más va a empezar Ori and the blind forest no olviden de nuevo a seguir a Ruthven que tiene que salir porque no le toca este juego pero obviamente vas a estar por ahí me imagino porque nadie se lo quiere perder y también vean por favor a Ruthven cuando le toque comentar en otros juegos cuando le toque dar la cara por la comunidad ahí estén apoyándolo igual que siempre han estado recuerden que me pueden seguir en twitter como pueden ver en la parte superior del lado izquierdo arroba Ruthvenball y también me pueden seguir aquí en twitch también me pueden seguir en youtube y voy a estar por aquí en el chat resparciendo un poco de sensualidad porque lo amerita mucho la siguiente run de Ori recuerden que yo voy a estar el día de mañana también comentando y vamos a estar dándole todo el apoyo que se merece a esta comunidad así que sin más que decir me despido muchas gracias Rayton nos vemos después y queda pendiente esa partida de BattleBlock así es mientras la vamos a preparar obviamente se los vamos a ver por twitter para que ahí estén al pendiente de nuestros streams y nos puedan acompañar con esa partida muchísimas gracias Ruthven de nuevo y lo que sigue va a ser Ori and the Blind Forest por favor todos en el chat y en twitter unos capa clapas para Ruthven para despedirlo de la manera que se debe para despedirlo con todos los honores así que como siempre me despido sin más que decir nos vemos mis hermosos se me cuidan y un gran beso en el peyoyo para todos ustedes nos vemos y te dejo para que sigas comentando y presentes a los siguientes comentaristas Rayton muchísimas gracias Ruthven nos vemos adiós